y cómo le podemos hacer para factorizar por diferencia de cuadrados cuando tenemos fracciones si quieren saberlo por favor quédense en este vídeo porque vamos a empezar para que esto pueda quedar muy claro voy a resolver estos tres ejercicios a detalle y ustedes van a hacer este otro de tarea así que por favor pongan mucha atención iniciamos con el ejercicio número 1 lo primero que vas a hacer es calcular a la raíz cuadrada de cada uno de los términos en este caso como tenemos una fracción vamos a calcular a la raíz cuadrada de 1 que sigue dando 1 sobre la raíz cuadrada de 4 que me quedaría 2 ahora la raíz cuadrada de x cuadrada pues simplemente será x hacemos lo mismo con este otro término raíz cuadrada de 4 me quedaría 2 sobre raíz cuadrada de 25 me quedaría 5 listo una vez que ya encontramos a las raíces cuadradas me vas a abrir a un par de paréntesis así grandote de esta manera y vas a colocar a estas dos raíces acá y también por acá entonces venga colocamos a un medio de x y también al 2 quintos lo mismo colocamos al un medio de x y también al 2 quintos ahora simplemente en uno ponemos un más y en el otro ponemos un menos puede ser también incluso al revés que aquí esté el menos y por acá esté el más y listo en este momento entonces ya hemos factorizado al primer ejercicio como puedes darte cuenta es bastante sencillo a ver vamos con el ejercicio número 2 procedemos de forma muy similar calculamos a la raíz cuadrada de a cuadrada que en este caso sería a sobre la raíz cuadrada de 36 que sería 6 ahora acá lo mismo calculamos a la raíz cuadrada de b cuarta que sería simplemente b cuadrada sobre la raíz cuadrada de 100 que sería 10 listo y hacemos exactamente lo mismo vamos a abrir a un par de paréntesis y vamos a colocar a las dos raíces que sería a sextos y por acá b cuadrada decimos lo mismo a sextos que es esta raíz y en el otro lado vamos a poner al b cuadrada decimos finalmente a uno le ponemos más y al otro le ponemos menos insisto también puede ser al revés por acá menos y este más de cualquier forma es correcta la factorización vámonos con el ejercicio número 3 como podemos darnos cuenta en el ejercicio número 3 tenemos a un término que no tiene fracción pero lo hacemos de manera muy similar calculamos a la raíz cuadrada de 100 m cuadrada n octava entonces venga raíz cuadrada de 100 me quedará simplemente 10 raíz cuadrada de m cuadrada me quedaría simplemente la pura m y raíz cuadrada de n octava me quedaría n a la cuarta potencia acuérdense cuando nosotros le calculamos a la raíz cuadrada a una potencia simplemente vamos a poner a la base que en este caso es la n y vamos a dividir al exponente entre 2 ok entonces venga continuamos acá si tenemos fracción raíz cuadrada de 36 serían 6 sobre raíz cuadrada de 49 quedaría 7 verdad ahora acá tenemos raíz cuadrada de m elevado a la sexta potencia ponemos entonces a la base y dividimos al exponente entre 2 dando entonces 3 acá lo mismo ponemos a la base y dividimos al exponente entre 2 dando entonces 10 listo y entonces ya nada más vamos a poner a la solución ponemos entonces 10 m n cuarta voy a colocar un más y ponemos a esta otra raíz que nos dio 6 séptimos de m cúbica n décima cerramos paréntesis y abrimos otro y colocamos a esto mismo nada más que con un menos en medio entonces sería 10 m n cuarta m n cuarta menos en este caso 6 séptimos 6 séptimos de m cúbica n décima que es justamente esto verdad m cúbica n décima listo en este momento entonces ya hemos terminado el ejercicio número 3 ahora les voy a poner el ejercicio que ustedes van a hacer de tarea copien por favor el ejercicio que les estoy dejando de tarea yo les voy a poner la solución en 5 4 3 2 1 y tiempo esta es entonces la solución si si les quedó por favor regálame un like y además compartan este vídeo con alguien que creen que le pueda servir les voy a dejar por aquí esta lista de reproducción en donde tengo todos los ejercicios que son de factorización así que por favor si ustedes de verdad quieren aprender muy bien sobre este tema necesitan verla completa nos vemos en la próxima cuídense mucho y pórtense bien adiós